Buenas tardes a todos y todas. Ahora seguimos con la segunda parte de la influencia germana en nuestra geología. En la primera habíamos visto cómo fue esa influencia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy vamos a ver cómo a partir de las primeras décadas del siglo XX e influenciaron en forma extraordinaria en la enseñanza en nuestra universidad. Hoy vamos a analizar cómo fue su influencia en las universidades de Buenos Aires y La Plata para posteriormente analizar qué es lo que pasó en Córdoba. En los últimos años ha tenido mucha influencia en Tucumán y en el noroeste argentino. Y también hay que reconocer que el programa de transectas que organizó la IUGS y la IUGG tuvo en nuestro país una fuerte influencia de los investigadores alemanes que realmente contribuyeron en ese programa de transecta de forma extraordinaria, diría yo. Y en los últimos años el programa de estrategia, es un nuevo programa de cooperación geológica, rindió muy buenos resultados, en especial para formar nuevos doctorandos y especialmente en el interior de nuestro país. Y llegado a ese punto uno se pone a reflexionar por qué tuvimos tanta influencia germana y para destacarlo, lo comparo brevemente con lo que pasó en esos años en Brasil. Y se van a dar cuenta que hay una diferencia muy grande entre lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Brasil. Bueno, avancemos. La enseñanza en las universidades de Buenos Aires y La Plata comenzó casi simultáneamente con pocos años de diferencia con dos grandes geólogos alemanes. Hans Keidel, que en 1922 se jubiló de la Dirección Nacional de Geología y Minería y comenzó a trabajar en la Universidad de Buenos Aires. Y me gustaría destacar que no solamente marcó un rumbo diferente en la enseñanza, sino que se podría decir que con la presencia de Keidel se inicia la investigación geológica de calidad en la Universidad de Buenos Aires. Keidel se incorporó a la Universidad de La Plata en 1926. Y otra persona que realmente hizo mucho por nuestra geología y la enseñanza de numerosas generaciones de estudiantes es don Pablo Gruever. Se incorporó año más tarde, en 1933, primero en Buenos Aires y luego en La Plata y estuvo enseñando hasta 1952 cuando se jubila. Dirigió decenas de tesis doctorales que podemos saber más detalle. Ambos produjeron cambios importantes en la enseñanza de la geología y formaron a toda una generación de geólogos. En Córdoba, que había iniciado con la enseñanza de los grandes alemanes de la Academia Nacional de Ciencia, que salvo von den Wender, que permaneció en el país y realmente contribuyó en las primeras décadas del siglo XX en la enseñanza de la geología, al no haber egresados personas interesadas en estudiar y recibirse de geólogos o de doctores en ciencias naturales, básicamente la enseñanza en Córdoba que implantaba von den Wender fue durante muchos años casi exclusivamente para ingenieros y otras especialidades. La situación había llegado a una parte crítica en 1929. Esa crisis que afectó a la Argentina en general y a diversos países del mundo golpea seriamente la enseñanza de la geología y, como dice Martino en su análisis, casi con la posibilidad cierta que la carrera fuera cerrada. Y ahí hay dos personas que se destacan, que son Wender y Windhausen, dos alemanes que habían empezado a trabajar primero en la dirección de minas y luego se habían trasladado a Córdoba. Hicieron lo imposible para que no se cerrara la carrera de geología, pero infelizmente ambos fallecen en la edad muy temprana. Fallece Wender en intervención quirúrgica en 1930 y en 1932, víctima de una enfermedad, también fallece Windhausen. La enseñanza después del fallecimiento de estos dos grandes profesores quedó básicamente en manos de Juan Olsacher. Olsacher era de nacimiento argentino, pero había hecho un pogrado en Dresden y digamos que fue un discípulo directo de Wender y tenía una fuerte influencia alemana. Fue cuatro años asistente en la cátedra de minología de Wender y realmente se formó con una escuela, diría yo, bien germana. Entre 1932 y 1939, casi por siete años, él solo, Juan Olsacher, dictaba casi toda la carrera de geología. Y en 1939 se incorporó otro profesor alemán con amplia experiencia, pero el que se incorporó Otto Schlagenbeck había trabajado durante muchos años en YPF y a su jubilación se incorpora a la Universidad Nacional de Córdoba para enseñar. Ellos dos llevaron por delante, de poder decir, la carrera de geología en momentos muy críticos, porque a fines de la década del 30 y principios de la década del 40, a raíz de las becas de YPF que habían sido generadas por Windhausen y sus relaciones con YPF, permitieron que una gran cantidad de alumnos se abrieran al estudio de la geología del petróleo por las necesidades que tenía YPF y otras compañías petroleras. Se puede decir que el boom de la geología en el siglo XX estuvo relacionado con las necesidades que tenían las compañías petroleras de tener geólogos para sus exploraciones. Luego de ese periodo pasan algunos años sin que no ocurriera grandes cosas y tenemos que esperar a la creación del Instituto Nacional de Geología y Minería en 1966, cuando el doctor González Bonorino se hace cargo como director del Instituto Nacional de Geología y Minería. Una de las primeras medidas que tuvo González Bonorino fue introducir a jóvenes geólogos, en este caso dos jóvenes alemanes, Klaus Schwab y Gustavo Alteboch. Klaus Schwab realmente hizo muchísimo trabajo muy trascendente en la puna en el noroeste argentino. Levantó dos hojas geológicas y hizo un estudio muy completo en la quebrada del toro en Salta. Dirigió como mínimo cuatro tesis doctorales con alumnos de la Universidad de Klaustal en el noroeste argentino y produjo más de 25 trabajos sobre la geología del norte. Se puede decir que Klaus Schwab fue un éxito, digamos, en sus trabajos en el noroeste argentino. Era un geólogo muy riguroso, muy buena formación y a él se deben también algunos simposios que organizó a través de las fundaciones alemanas que realmente fueron los espacios de discusión muy interesantes en el oeste argentino. Con un perfil más bajo estuvo Gustavo Alteboch. Gustavo Alteboch se dirigió hacia la Patagonia, levantó varios perfiles de la secuencia mesozoica. En esos años, ellos llegaron alrededor del año 67, colaboraron básicamente en el levantamiento de esos perfiles con Alberto Riccardi, que estaba realizando todo un estudio de las secuencias cretácicas de la Patagonia, de la Correa Patagonia, por dicho. El mérito de Gustavo Alteboch, que fue uno de los primeros que hizo un estudio detallado del volcanismo de Paliaique en Santa Cruz. Pero excepto esa colaboración en el levantamiento estratigráfico de los perfiles del cretácico de la Correa Patagónica y el estudio de los volcanes de Paliaique, no ha hecho más cosas en Argentina. Él volvió rápidamente a Alemania y no supimos más nada de él. Falleció hace el año 2017, unos años atrás. El que se destaca en esta influencia germana, especialmente en Tucumán y en el noroeste argentino, es el doctor Hubert Miller, que durante más de 30 años colaboró con los colegas de la Universidad Nacional de Tucumán, produciendo numerosas contribuciones sobre la geología del noroeste argentino. Su tarea docente, su tarea de investigación fueron enormes. Supervisó diversas tesis doctorales, siempre sobre problemas de esta región, donde se destacan las tesis de Knuber, las de Lautner, las de Reisinger, las de Jessek, la de Arne Willner, entre muchas otras. En esos años, numerosos geólogos alemanes hicieron su tesis e investigaron en el noroeste argentino. Y entre ellos podemos mencionar a Ned Lor, Uri Schramm, Bowen Grauer, Heinrich Balbo, Christian Breitfuss, Kai Clemens, Rolf Mannheim, Hans Neubeck, Neubauer, Werner Losch, Karsten Garleff y Helmut Stengel. Realmente la labor de investigación, que realizaron el noroeste argentino, y quizás lo más destacado, la profunda colaboración que tuvo con los geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán, destacaron su esfuerzo para promover realmente la geología, no solamente en Tucumán, sino en todo el noroeste argentino. Su trabajo recibió numerosas distinciones, tales como profesor honorario de la Universidad de Tucumán, miembro correspondiente de la Ciudad Geológica Argentina, además que recibió su país natal. Casi por 30 años fue un colaborador muy estrecho de la geología y de los geólogos de la Universidad de Tucumán y los que trabajaban en el noroeste argentino. Ahora, no todo fue, digamos, bueno en la influencia germana que nosotros tuvimos en Argentina. Y hay que destacar un caso realmente excepcional, que es el caso de Werner Seil. Werner Seil vino de visita tanto a Argentina como a Chile, dictó numerosas conferencias, investigó diversos temas en nuestro país, por ejemplo uno de ellos es el volcanismo del Choy-Choy, y realmente yo diría que trajo una nefasta influencia contra la revolución científica que se estaba produciendo en estos momentos en la Argentina. Afirmaciones que tiene en su famoso libro de los Andes, un Geological Review que realizó y publicó en Alemania, dice cosas como esta. No hay subducción continua a lo largo del margen. Hay sectores que no tienen zona de veñón ni magmatismo de arco como en su región central. Negaba la existencia de la solución de forma continua. Hoy sabemos que eso se debe a las diferentes inclinaciones de las zonas de Benioff, donde algunas no tienen magmatismo, otras tienen prosunción ahí en todos lados. Otra de sus premisas era la corteza a lo largo del margen muestra segmentos antiguos, como en Perú, que contrastan con márgenes oceánicos. Un margen de tipo andino no puede explicar esas cosas. Infelizmente Werner Seil no sabía lo que eran los terrenos halóctonos, que fueron colisionando contra el margen, produciendo heterogeneidades a lo largo de la transición continente-océano que tenemos en el margen pacífico. Otra de sus grandes negaciones fue que no existe subducción por debajo de la Patagonia ni magmatismo de arco-cenozoico. En realidad no había tenido en cuenta que en gran parte de la Patagonia la colisión de una dorsal asísmica no interrumpió la subducción, pero sí apagó el magmatismo, y recién el magmatismo resurge de la ventana estenosférica por debajo de la parte centro-sur de la cordillera patagónica. O sea, por varios millones de años, esa colisión produjo un cese del magmatismo. Pero bajo ningún punto de vista es que no había solución debajo de la Patagonia. Y su caballito de batalla preferido, en el cual yo caí víctima en sus años, era que el tectonismo vertical de hasta 10 a 15 kilómetros no se puede explicar por tectónica tangencial. Los Andes son el resultado de fallas de alto ángulo con poco acortamiento orogénico. Y en su libro, en sus conclusiones, dice el modelo de la tectónica de placa en los Andes no puede ni hacer ningún reclamo de haber sido una teoría útil para el origen de esta cordillera montañosa, o cadera montañosa. En forma paradigmática, digamos, sus perfiles tenían siempre safaras verticales. Y hoy día lo miramos y nos damos cuenta que eso fue exclusivamente producto de no conocer lo suficiente cómo trabajan las fajas plegadas y corridas. Hoy sabemos que todas las fallas o todos los corrimientos inician con bajo ángulo y a medida que se van apilando, van rotando y la parte central, en el eje de la cordillera, se pone en posición subvertical y hasta pueden volcarse en sentido contrario a su dirección de empuje. Entonces, hoy día es fácilmente explicable esto, pero en su momento causaba grandes discusiones y mucho descreimiento con respecto a la tectónica de placa. Y como era una persona muy inteligente y muy productiva, escribió su geología de Chile, donde además de tener un hermoso y muy profundo conocimiento de la geología de campo, realmente vuelca estas ideas en contra de la tectónica de placa. Lo mismo que en su review acerca de América del Sur o Sudamérica, donde nuevamente insiste con esas teorías. Básicamente, se puede decir, se jubiló y dejó de trabajar en geología, persistiendo en estas ideas que en la tectónica de placa no funcionaban los antes. Y los que realmente resucitaron la influencia germana es el programa de transectas de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Este programa de transectas, que era un programa internacional dentro del programa de la litósfera, programó y realizó unas transectas extraordinarias en el noroeste argentino. Esas transectas fueron dirigidas por Peter Kirse y contaron con la colaboración de dos eminentes científicos. Por un lado, Hans Goetze, como le decíamos, y Ono Onkel, un geólogo y un geofísico que hicieron levantamientos gravimétricos, sismos y geológicos, realizados en colaboración con la Universidad Nacional de Salta. En esas secciones participaron Jonas Clay, Peter Giese, Sabine Schmid, Michael Schmid, Nina Kukowski, Peter Wiger, Claude Johan Reuter, entre muchos otros. Realmente fue un aire fresco que trajeron con esas transectas y permitieron un excelente trabajo de interacción entre los geólogos que trabajaban en el norte de Chile y los geólogos del noroeste argentino. El resultado de esas transectas mostró cómo era realmente por primera vez la estructura de la corteza superior y la corteza inferior por debajo de la cordillera de los Andes, con trabajos muy, muy bien realizados. A su vez, las tomografías sísmicas realizadas, especialmente por el grupo de investigación alemán de Potsdam, permitió ver cómo era la naturaleza térmica de la puna, cómo se producía la delaminación y cómo esos bloques delaminados contribuían a la delaminación de la corteza y la remoción de la litósfera. Esos estudios, por fin, pudieron dar datos geofísicos muy correctos con respecto a interpretaciones previas basadas en forma más indirecta como los estudios de las doctoras Key y Coira, que de punto de vista petrológico observaban la presencia de una delaminación y probablemente los primeros en mostrarlos fue este programa asociado al programa de transectas, que con sus tomografías sísmicas permitieron conocer cómo era el proceso, dónde se localizaba y la importancia que tenía para cambiar el régimen tectónico de los Andes. Aquí vemos, por ejemplo, dos bloques delaminados de la corteza, cómo se van hundiendo dentro del mantor hitosférico y realmente esto fue, digamos, algo muy concreto, algo muy objetivo, con lo cual se acabó la discusión de cómo eran los procesos de delaminación y cómo eran las zonas de fusión parcial superpuestas que explicaban el levantamiento de la puna. En los últimos años, el programa Strategy, realizado también por el doctor Manfred Straker de la Universidad de Potsdam, realmente permitió realizar numerosos estudios interdisciplinarios del sistema Source to Sync, o sea, de la fuente hasta la cuenca, de los Andes argentinos y cuencas antepaíses adyacentes. Pudieron demostrar las complejas relaciones entre tectónica, clima, erosión, deposición de sedimentos y sus condiciones ambientales. En conjunto, todas estas características hicieron que el noroeste argentino sea una región natural realmente excepcional, parecido a los procesos superficiales y sus factores tectónicos y climáticos. Diversas tesis doctorales se han realizado y otras están aún en ejecución bajo este programa. Y hemos hablado básicamente de cómo desde 1869 hasta la actualidad, la fuerte influencia que tuvieron los geólogos alemanes en Argentina. Ahora me gustaría, en un par de minutos, comentarles qué pasaba en Brasil en esos años. Primero hay que destacar que Brasil es un pionero en toda Sudamérica, en los estudios geológicos y en la geología, porque tuvo a un pionero como José Bonifácio de Andrada Silva. Este era un brasileño que hizo sus primeras descripciones geológicas y fue profesor a la Universidad de Coimbra en Portugal y fue un excelente mineralogista. Las primeras descripciones que se hacen de la geología de San Pablo y otras observaciones mineralógicas que realizó Bonifácio de Andrada realmente marcaron un hito realmente muy importante. Fíjense que Bonifácio de Andrada vivió entre 1765 y 1838. Hay que dejar pasar unos cuantos años después de los trabajos de Bonifácio de Andrada para comenzar a partir de 1865 los estudios geológicos más modernos de Brasil. Fíjense que la fecha es casi similar. La geología empieza en Argentina en 1865, en Brasil también. La diferencia grande es que la geología en Brasil avanzó por toda una serie de expediciones geológicas. ¿Y quién organizaba esas expediciones geológicas? No eran instituciones, no eran, digamos, academias o universidades, sino básicamente eran banqueros. Y hubo dos grandes expediciones, o conjuntos de expediciones. La Tire Expedition, la más antigua, que fue organizada en 1865, era organizada por un banquero de Boston. ¿Y por qué estos banqueros estaban organizando expediciones en Brasil? Y básicamente porque se conocía, especialmente en la zona del cuadrilátero ferrífero y en otras regiones de Minas Gerais, la importancia que tenían los yacimientos minerales. Entonces, los banqueros decidieron apostar por la geología para averiguar más acerca de las posibilidades de emprendimientos mineros en esta región de Brasil. La primera expedición de la Tire Expedition llevó a un gran geólogo, Jean-Louis Agassiz, que era en ese momento profesor de la Universidad de Harvard, y este geólogo, infelizmente, era catastrofista, no estaba con las ideas de Charles Lyell y otros, pero, sin embargo, participaron, hicieron numerosas observaciones geológicas. Entre ellos había dos geólogos norteamericanos, Charles Frederick Hart y Orested John. Los dos realizaron observaciones geológicas muy interesantes, y hay que destacar entre ellos a Charles Frederick Hart, un profesor de la Universidad de Cornell, que a su vez fundó la sección geología del Museo de Rio de Janeiro en 1865 y 1866. Charles Hart dedicó sus últimos años de trabajo a Brasil e infelizmente murió de fibra amarilla y ya no pudo regresar a la Universidad de Cornell. El banquero Morgan organizó cuatro expediciones geológicas, donde en una de ellas también participó Hart, que permitieron crear la Comissão Geológica de Brasil en 1875, que fue un servicio geológico embrionario donde trabajó Hart hasta su fallecimiento, como decíamos anteriormente, por fiebre amarilla. No hay ninguna duda que Brasil se inició con una fuerte influencia de geólogos norteamericanos, y entre ellos habría que destacar a lo que se conoce como el padre de la geología brasileña. Orville Derby era un estudiante de la Universidad de Cornell que participó en la expedición de Morgan de 1871 con su maestro, Charles Hart, y luego de esa expedición él volvió a Cornell a terminar sus estudios y volvió nuevamente a Brasil apenas terminó sus estudios y permaneció hasta su muerte, básicamente en 1915. Con justicia, es considerado el padre de la geología brasileña, dado que llegó este geólogo norteamericano a los 24 años y tuvo una carrera realmente muy importante en Brasil. Fue jefe de la sección de geología del Museo Nacional de la Comisión Geográfica y Geológica de San Pablo y entre 1905 y 1915 dirigió el Servicio Geológico y Mineralógico de Brasil, que años más tarde daría origen al Servicio Geológico Brasileiro, que hoy día es conocido como CPRM y la actual Agencia Nacional de Minería. Él fue, digamos, un pionero en esas instituciones y trabajó durante numerosos años en ellas. Fue autor de 173 trabajos sobre las más diversas áreas de la ciencia de Brasil. Derby fue un pensador brillante que trabajó durante 40 años y hizo importantes contribuciones no solamente a la geología de Brasil, sino a la geología sudamericana. Entre ellas se destacan el estudio de las faunas devónicas, que por primera vez él pudo demostrar que eran enteramente diferentes las faunas devónicas del hemisferio sur a las que aparecían en el hemisferio norte. Hoy día sabemos que eso ocurrió porque en el devónico esas faunas estaban muy cercas del poro sur y él fue el que se dio cuenta como ambientalmente las faunas que tenemos en Brasil, también las tenemos en Bolivia, en Argentina y en Chile, eran muy diferentes a las que aparecían en Estados Unidos y México. Como dije anteriormente, esa gran influencia norteamericana estuvo asociada a su riqueza minera. Como consideraciones finales me gustaría decir que desde 1862, cuando llega a propiedades Burmeister hasta 1922, la geología argentina estuvo casi 100% dominada por una muy buena participación alemana que describió incipientemente nuestra geología regional. Entre 1922 y 1952 la influencia alemana fue a través de la enseñanza donde durante casi 30 años profesores como Keidel y Groeber forjaron a toda una serie de grandes geólogos argentinos y yo diría iniciaron la investigación científica en geología. Keidel con alumnos como Harrington, Groeber con numerosos alumnos que contribuyeron a la geología del país. Después del 52 fueron años donde no tuvimos esa influencia germana y recién en los 70 vuelve la colaboración germana basada en tecnologías modernas como vemos por ejemplo en el programa de transectas en las tomografías sísmicas que se realizaron en el noroeste argentino y la participación entre ellos del profesor Hubert Miller que durante muchos años colaboró con la Argentina. Esas transectas a partir de 1980 impactaron mucho en el avance de la geología especialmente en el subsuelo. Y me gustaría terminar destacando que hay desde siempre se puede decir principios del siglo XIX una fuerte amistad germano-argentina que trasciende los límites de la geología y se extiende a los más diversos sectores de la cultura. Para aquellos que quieran profundizar sobre el tema les recomiendo ver este libro La Universidad de la Manzana de las Luces una gesta de 300 años donde van a poder ver cómo fue la influencia alemana dentro de la Argentina. Y para aquellos que quieran conocer más en forma específica tienen una serie de historias las de Juan Kaider y Pablo Gruber que pueden ver en mis videos en mi canal de YouTube. Hay otra también que les recomiendo que es los inicios de la geología en Latinoamérica desde México a Argentina donde pueden ver cómo fue de diferente la influencia de estos científicos alemanes en la geología de América del Sur. Y como siempre digo para mantenerse actualizado les sugiero que se suscriban al canal de YouTube. Así que muchas gracias por la atención y esto era básico.